Jehová, el que perdona, el Dios que sana Mi ser, el que me ama, a mi Jehová El que rescata, el que corona Mi ser de sus favores Oh alma mía, bendice a Jehová Santo, santo es Dios Jehová, el Dios que es justo El Dios que salva mi ser de mis pecados Jehová, el que me está hacia Rejuvenece mi ser, tal como el águila Oh alma mía, bendice a Jehová Santo, santo es Dios Oh alma mía, bendice a Jehová Que santo, santo es Dios Oh alma mía, bendice a Jehová Quiero ser mi condición Y saber que polvo soy Oh alma mía, bendice a Jehová Oh alma mía, bendice a Jehová Santo, santo es Dios Santo, santo es Dios Santo, santo es Dios Oh alma mía, bendice a Jehová بدimi Gracias.